crecimientos auriculares y sobre los crecimientos ventriculares, espérenme un segundito por favor para compartir la pantalla, aquí está, ya, muy bien, vamos a comenzar, vamos a ver el día de hoy, el crecimiento a nivel auricular y el crecimiento a nivel ventricular y luego vamos a hacer un repaso general para ver la interpretación del electrocardiograma, ya, como ustedes ya saben, la activación a nivel auricular en el electrocardiograma, la despolarización está representada por la onda P y la despolarización a nivel ventricular está representada por el complejo QRS, el nodo AB indirectamente vamos a ver la función mediante el intervalo PL, ya, en relación a la aurícula derecha vamos a tratar de identificar este gráfico que es muy importante donde la conducción de una aurícula hacia otra es producida por los haces internodales, como vemos en este gráfico el nódulo sinusal, que se encuentra en el techo de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior, se comunica con el nodo aurículo ventricular mediante el haz internodal, luego existe fibras, como ustedes ven, son varias fibras que conducen también hacia la aurícula izquierda, entonces existe una conducción inicialmente interauricular, porque por el retraso fisiológico primero se despolariza las aurículas y después de unos milisegundos se despolariza los ventrículos completando el ciclo cardíaco, entonces lo que vamos a ver en la onda P es la traducción de esta actividad auricular, como vamos a ver el siguiente gráfico, cada vez que ustedes vean una onda P tienen que imaginarse que en su interior la primera porción representa a la aurícula derecha y la segunda porción a la aurícula izquierda, ¿por qué la primera porción representa a la aurícula derecha? porque como habíamos repetido varias veces, el nódulo sinusal está en la aurícula derecha, entonces la primera aurícula en activarse, en despolarizarse, es la aurícula derecha, entonces la primera porción, aurícula derecha, y la segunda porción de la onda P es la aurícula izquierda, entonces, lo que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma es una onda, esta onda, como vemos acá, internamente está compuesta por otras dos ondas, que son la aurícula derecha y la aurícula izquierda, pero como este evento ocurre de manera simultánea, sólo la vamos a graficar como una onda única, pero es importante que ustedes vean cómo es la forma de la onda P. Ahora, ¿cómo vamos a analizar la onda P? Como habíamos visto en la parte del electrocardiograma, vamos a analizar el electrocardiograma como un gráfico, donde vamos a representar el alto y el ancho. Perdón, un segundito, por favor. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, Reni, ¿me escuchas? Hola, Reni, dime. Hola. Hola, Reni, ¿verdad? Gracias. 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 Ya, ahora sí, perdón. Entonces, como tenemos que analizar cada imagen que vamos a ver en el electrocardiograma, tenemos que analizar el alto y el ancho de la imagen. Tenemos que darle entonces un valor en voltaje, que es en milivoltios, y un valor en duración, que va a ser utilizada en la unidad de segundos, a la onda P. ¿Por qué? Como ustedes ya saben, el voltaje de la onda P es menor a 0.25 milivoltios y la duración menor a 0.10 segundos. Entonces, conociendo los valores, tenemos que también saber qué forma va a tener la onda P. Entonces, esta forma, como ya lo vieron en los electros previos, en la derivación 2, la onda P es una onda única y positiva, que incluso hasta es parte de los criterios del ritmo sinusal. Y en la derivación B1, como también vamos a ver más adelante, el plano horizontal es una tangencial al eje del corazón. Entonces, en las derivaciones precordiales existe un corte horizontal a nivel de la aurícula y de los ventrículos. Pero se toma en cuenta B1 y B2, que son las precordiales que están más altas, y vamos a ver que en B1 y B2 puede adquirir esta forma. También puede adquirir una forma positiva, negativa o ser bifásica. En este punto, como vamos a tener un lado positivo y un lado negativo en la onda P, a esto lo vamos a llamar modo. Entonces, en B1 y en B2, la onda P puede tener esta forma de positivo, un modo positivo y un modo negativo. Lo que también se podría traducir como plus, menos. Y como ya habíamos repetido anteriormente, siempre la primera porción de la onda P nos va a representar a la aurícula derecha y la segunda a la izquierda. Entonces, en D2, la primera parte es derecha y la segunda parte es izquierda. Entonces, en B1, el modo positivo va a representar a la aurícula derecha y el segundo modo a la aurícula izquierda. Vamos a representar a la aurícula derecha y la segunda parte es 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 derecha. Ahora, espérame un segundito. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a compartir esto. ¡Gracias! Ya. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño recuerdo en relación a la atomía cardíaca en la radiografía de tórax. Como ustedes están viendo, es una radiografía póstero anterior de tórax, donde esta marca azul va a representar a la vena cava superior y la vena cava inferior. Y como vemos acá, todo el borde derecho de la silueta cardíaca está representada por la aurícula derecha. Entonces, como vemos aquí, la aurícula derecha tiene una forma vertical. Luego se comunica con el ventrículo derecho, que está en la parte inferior, que no forma parte ni del lado derecho ni del borde izquierdo, pero su emergencia, representada por el tronco de la arteria pulmonar, sí va a formar el segundo arco. Y como vamos a ver acá, ya en las cavidades izquierdas, la aurícula izquierda es la que se encuentra más posterior. Y la aurícula izquierda está representada por las cuatro venas pulmonares. Entonces, fíjense la disposición de la aurícula izquierda, que es hacia atrás, y casi una forma horizontal. Esto es importante porque cuando hablamos de un crecimiento auricular izquierdo, que lo vamos a pintar con este negro, cuando hablamos de un crecimiento auricular izquierdo, en el borde derecho va a generar un doble contorno. ¿Por qué un doble contorno? Porque un contorno sería la aurícula derecha y otro contorno, la aurícula izquierda. Y en el borde izquierdo va a generar el cuarto arco. El primer arco es el tronco, el arco aórtico. El segundo es el tronco de la arteria pulmonar. Y el tercero es la punta del corazón, dada por el ventrículo izquierdo. Y, en este caso, el cuarto arco sería un crecimiento auricular izquierdo. Entonces, recordando esta anatomía radiológica del corazón, vamos a trasladarlo hacia el electrocardiograma. Gracias. 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 Entonces, esto vamos a trasladarlo al electrocardiograma. Ya. Entonces, la aurícula derecha va a tener esta forma. Y la aurícula izquierda, esta forma. La aurícula derecha va a tener esta elevación vertical. Y, cuando hablamos de un crecimiento auricular izquierdo, existe una alteración en la duración. ¿Ya? Que esto lo vamos a ver en este esquema. Entonces, vamos a ver lo normal, el crecimiento auricular derecho y el crecimiento auricular izquierdo. Y esto lo vamos a representar en las derivaciones que se ven mejor. Vamos a la derivación 2. Vamos a B1. Y vamos a B2. Ya. Entonces, como vemos aquí, lo normal que en la derivación 2 sea una onda positiva menor a 0.25 milivoltios y menor a 0.10 segundos. Y en relación a B1 y B2, va a tener una forma positiva y negativa. Un modo positivo y un modo negativo. La primera porción siempre va a representar a la aurícula derecha y la segunda a la aurícula izquierda. Entonces, modo positivo y modo negativo. Cuando vemos un crecimiento auricular derecho, tratamos de recordar la forma de la aurícula derecha en la radiografía. Cava superior, cava inferior, que tiene una forma vertical. Entonces, cuando existe un crecimiento auricular derecho, se altera el voltaje. Es decir, es una onda alta. Pero la duración es normal. O sea, va a ser una onda alta y delgada. La duración va a ser menor a 0.10. Y el voltaje va a ser mayor a 0.25. Esto en el plano frontal, en la derivación 2. Y en el plano horizontal, en B1 y B2, esto va a tener una forma diferente. El modo que va a modificarse es el primero. Generando que exista una mayor amplitud en el modo positivo y una menor en el modo negativo. Y cuando existe un crecimiento auricular izquierdo, recordamos la forma de la aurícula izquierda. Esta forma de la aurícula izquierda, que va a tener una forma horizontal, nos va a representar a la aurícula izquierda. Entonces, cuando se altera la aurícula izquierda, existe una alteración en la duración del onda P. Entonces, ¿cómo se vería un crecimiento auricular izquierdo? En la derivación 2 se vería una onda ancha, pero con el voltaje normal. Entonces, la duración sería mayor a 0.10 segundos y el voltaje sería normal, menor a 0.25 milivoltios. Ahora, también se ha descrito que cuando existe un crecimiento auricular izquierdo, puede generar la separación de la onda producida por la aurícula derecha y por la aurícula izquierda, generando la P bimodal. Para que una onda P sea considerada bimodal, tiene que haber un cuadrito de diferencia entre el primero y el segundo. Ahora, ¿cómo se vería un crecimiento auricular izquierdo en el plano horizontal? Aquí veríamos que el modo positivo es de menor tamaño o no existir y que el modo predominantemente dominante sería el modo negativo. Además, que la duración estaría incrementada. Entonces, de esta manera, vamos a ver los crecimientos auriculares derechos y el crecimiento auricular izquierdo. En relación a las causas, el crecimiento auricular derecho está relacionado principalmente con complicaciones de la hipertensión pulmonar, enfermedad tromboembólica, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades parenquimatosas, fibrosis pulmonar, asma, EPOC, todo lo que altere la vía aérea, la vasculatura pulmonar, el parenquima pulmonar o el intersticio pulmonar va a generar una alteración en las cavidades derechas. Y el crecimiento auricular izquierdo una causa muy frecuente es la alteración de la válvula mitral. Es por eso que la dilatación de la aurícula izquierda en muchas ocasiones se denominó la onda P mitral ya que una de las principales causas de esta enfermedad o de este crecimiento auricular izquierdo era una estenosis mitral. Ya, entonces como vamos a ver en este ejemplo entonces como vemos en este ejemplo bueno, primero siempre lo que todos deben repasar existe una P negativa en AVR P positiva en D2 existe una P seguida de un QRS el intervalo PR es entre 0.12 a 0.20 es un ritmo sinusal. Tenemos un complejo QRS positivo en D1 que nos dice que el eje se está dirigiendo a la izquierda tenemos ABF positivo que nos indica que el eje está dirigiéndose inferior entonces el eje está en el cuadrante inferior izquierdo de las derivaciones del plano frontal la que tiene mayor la que es isodifásica es ABL ABL superpendicular es D2 D2 es positivo entonces este electrocardiograma se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo a más 60 grados como tiene todos los criterios del ritmo sinusal indirectamente la conducción auriculoventricular es adecuada el siguiente punto de evaluar sería a nivel auricular y como habíamos visto no busquen todas las ondas P solo van a buscar la onda P en D2 y en B1 entonces fíjense la onda P en la derivación 2 es una onda delgada y alta que está 3 milímetros como este electro está realizado a 10 existe una onda P de 3 milivoltios 0,3 milivoltios si una onda P se altera en voltaje es un crecimiento auricular derecho derecho Ya, como vamos a ver en este ejemplo, igual, de la misma manera, hay una P, un QRS, P negativa en AVR, el intervalo PR está entre 0,012 y 0,20, es un ritmo sinusal. Aquí vemos D1 y revisando todas las otras derivaciones, D1 es la isodifásica, si D1 es la isodifásica, la perpendicular es ABF, ABF es positivo, entonces se encuentra a más 90 grados. La frecuencia cardíaca no la vamos a poder realizar porque no tenemos dos latidos para definir si es un ritmo regular o irregular y determinar su frecuencia. Ahora, como es un ritmo sinusal, indirectamente la función del intervalo P y la conducción AB son buenas. Y aquí vamos a ver una onda P. La onda P, en este caso D2, tiene un aumento en la duración y si se fijan, tal vez por la imagen no está tan clara, pero si ampliamos un poquito más, se ve como tiene dos montañas, como si fuera la espalda de un camello, que es la P bimodal. Esta P bimodal es un dato de crecimiento auricular izquierdo y como ustedes ven, la duración está conservada. Entonces, en este caso, tenemos un crecimiento auricular izquierdo. ¿Ya? Ahora, a ver, espérenme un segundito. Gracias. 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 ¿Ya? Entonces acá vamos a pasar al ventrículo. ¿Ya? Entonces, estamos tratando de hacer un análisis del electrocardiograma de la manera que hemos tratado de aprender este electro. ¿Ya? Ahora vamos a ver a la parte ventricular. Y en la parte ventricular la vamos a ver evaluando el complejo QRS. Ya. Ahora, cuando hablamos del complejo QRS, como su nombre le indica, está conformado por la presencia de una onda Q, una onda R y una onda S. Son ondas totalmente diferentes. Cuando hablamos de una onda Q, significa que la línea de base tiene una deflexión negativa. Cuando hablamos de una onda R, significa que la deflexión es positiva. Es una deflexión positiva. Y si hablamos de una onda S, significa dos formas. Que es la segunda onda negativa o la onda negativa después de la R. ¿Ya? Es importante, es sumamente importante entender la morfología, la morfología del complejo QRS. Porque como se ve aquí, no todas, no todos los complejos QRS van a estar formados de la misma manera. Y también, en los libros, lastimosamente utilizan más la terminología de abreviación para enfocarse al complejo QRS. Entonces, vamos a ver que la denominación del complejo QRS es muy importante entenderla para ver la forma. Ya. Entonces, vamos por el primer ejemplo. Como vemos, aquí, si nosotros analizamos D2 y analizamos este complejo QRS, lo que vemos después de la onda P, viene el intervalo PR y viene una deflexión negativa. Si después de la línea de base hay una deflexión negativa, eso se denomina onda Q. Después hay una deflexión positiva, R. Entonces, si ustedes describirían el complejo QRS de la derivación D2, sería que D2 está compuesto por un QR. Luego, vamos por el siguiente ejemplo. Si ustedes analizan el complejo QRS de esta derivación, en este caso B4, fíjense que a pesar que se denomina QRS, está compuesto solo por una onda, está compuesto solo por una deflexión positiva. Entonces, en B4, el complejo QRS está conformado por una onda R pura. Es importante saber esto porque tenemos que aprender, o tienen que ustedes aprender a leer lo que dicen en los libros. Por ejemplo, en B1, tiene el QRS una morfología, si se fijan aquí ustedes, línea de base, deflexión positiva. Después de una deflexión positiva, viene una deflexión negativa. Esta deflexión positiva es la onda R y la deflexión negativa es la onda S. Entonces, B1 existe un complejo QRS conformado por RS. Ya. Ahora. Otra parte que también tienen que tratar de entender en los libros es esta parte. Como vimos, una deflexión positiva es R y una deflexión negativa, si es la primera deflexión negativa, es Q. Si es una deflexión negativa después de la positiva, es S. Ahora, nuevamente, deflexión positiva es R. Deflexión negativa después es S. Ya. Si nosotros escribimos que esto es RS, RS, está bien, pero visualmente, ustedes ven que la R en B1 es de menor voltaje que la onda R en B3 y lo mismo que la onda S es más grande que la onda S. Para generar una diferenciación escrita de esto, B1 se escribiría R, S, y B3 se escribiría R en mayúscula S en minúscula. Entonces, cuando ustedes vean minúsculas, significa que el voltaje es pequeño. Si ustedes ven mayúsculas, significa que el voltaje es mayor. ¿Ya? Y la última opción que van a tener en el electrocardiograma es esto, la presencia de las primas. Aquí tenemos una deflexión positiva pequeña, R, después viene una deflexión negativa que sería la S, y después otra deflexión positiva, que sería la onda R'. Esta onda R' después es seguida de una deflexión negativa, entonces sería la onda S'. Entonces, R' y S'. ¿Ya? Para diferenciar nuevas ondas después de las primeras. Entonces, esta clasificación de R, S, Q, R, S en mayúscula y minúscula es la que está escrita en los libros y la deben aprender para conocer lo que estamos hablando. Entonces, como ya tienen esta... Entonces, como ya hicimos un repaso sobre la clasificación del complejo QRS, vamos a tratar de hacer un esquema del crecimiento ventricular izquierdo, que esto es para tratar de que ustedes le den un enfoque práctico porque la activación ventricular es diferente. Pero, de esta manera práctica, tal vez sea un poquito más sencillo que puedan comprender los crecimientos ventriculares. Ya. Como habíamos comentado, B1 y B2 son derivaciones unipolares. B5 y B6 son derivaciones unipolares. En este caso, B1 y B2 son las que se encuentran a la derecha y B5 y B6 son las que se encuentran a la izquierda. Voy a buscar dónde está el gráfico. Aquí está. Vean. Ya. Como pueden ver en el gráfico, B1 y B2 se encuentran en el cuarto espacio intercostal para external derecho y para external izquierdo. y B5 y B6 en el quinto espacio intercostal axilar anterior y axilar medio. Entonces, como vemos acá, como vemos acá en B1 y en B2 son las precordiales que están más a la derecha. Esto es derecha, esto es izquierda y aquí está el pie. Son las que se encuentran más a la derecha. Y de las precordiales las que se encuentran más hacia la izquierda son B5 y B6. Entonces, cuando hablamos de B1 y B2 son las precordiales derechas. Y B5 y B6 las precordiales izquierdas. Ya. Que esto lo deben saber. también nos ayuda para las caras del corazón y vamos a ver a continuación la importancia de esto. Entonces, tenemos B1 y B2 como precordiales derechas. Están a la derecha. Y como sabemos que son derivaciones unipolares solo tienen un polo. Un polo positivo que está en B1 y en B2 porque como son unipolares donde está el lado positivo está la derivación. y luego a la izquierda estarían las derivaciones B5 y B6 y estas también son derivaciones unipolares. Entonces, el lado positivo de B5 y B6 se encuentran en la ubicación de cada una de ellas. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a representar la actividad eléctrica? Como ya habíamos comentado, la actividad eléctrica la vamos a representar con un vector que tiene una fuerza, tiene una magnitud y tiene una dirección. Este vector vamos a hacer dos vectores. Un vector que va a representar al lado derecho, al ventrículo derecho y un vector que va a representar a la fuerza de activación del ventrículo izquierdo. Ya. El ventrículo izquierdo estamos poniendo un vector más grande ¿por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene mayor masa muscular. Si hablamos de fuerza, dominancia, importancia, el ventrículo izquierdo es el que tiene mayor fuerza, mayor masa muscular en relación al ventrículo derecho. Entonces, vemos que este vector pequeño que se dirige hacia el lado derecho que representa al ventrículo derecho. Y este vector pequeño, este vector grande que se está dirigiendo a la izquierda al ventrículo izquierdo. Ya. Entonces, vamos a tratar de imaginar la fuerza y cómo se va a representar esto en el electrocardiograma. Ya. Comenzamos. Ya saben, este vector grande es el izquierdo y este vector pequeño es el derecho. Este vector pequeño en la derecha en B1 y en B2 como es un vector que se acerca al lado positivo genera una deflexión. Genera una deflexión positiva. Como estamos representando un vector pequeño porque el ventrículo derecho no tiene tanta fuerza, no tiene tanta masa muscular, nos genera una deflexión pequeña que la vamos a inscribir como una onda R minúscula. Entonces, esto a la derecha. Después se aproxima otra despolarización de mayor magnitud que se dirige a la izquierda representando al ventrículo izquierdo que va a conformar la representación del ventrículo izquierdo en B1 y B2 y como vemos se aleja, se está alejando el lado positivo de B1 y B2 están viendo la cola del vector de la izquierda. Como se está alejando está viendo la cola genera una deflexión negativa. Esta deflexión negativa después de la onda R es la onda S como el vector es de una gran magnitud la vamos a representar como una onda S mayúscula. Entonces tenemos la onda R pequeña y la onda S mayúscula. Y como acabamos de ver la onda R en B1 y B2 la vamos a atribuir al ventrículo derecho y la S la negativa a la derecha la vamos a representar al ventrículo izquierdo. entonces fíjense a la derecha en B1 y B2 quien domina es la izquierda es por eso que aquí es negativa y si se fijan el que tiene mayor magnitud es la S entonces la S al ventrículo izquierdo. Ahora vamos a hacer esta misma representación pero a la izquierda. Este vector grande que representa al ventrículo izquierdo en B5 y B6 genera una deflexión positiva y va a generar una deflexión positiva de un mayor voltaje porque el vector es grande generando una onda R mayúscula deflexión positiva después de la línea de base en el QRS es la onda R luego viene el otro vector este otro vector que se dirige a la derecha en B5 y B6 se está alejando del lado positivo de B5 y B6 B5 y B6 el lado positivo está viendo la cola de este vector eso va a generar una deflexión negativa deflexión negativa después de la R es S que va a ser representada de un pequeño tamaño porque este vector es pequeño entonces a la izquierda el lado positivo representa al ventrículo izquierdo y S va a representar al ventrículo derecho como ustedes ven existe una inversión a la derecha lo positivo es derecho a la izquierda lo positivo es izquierda lo negativo es lo contrario a la derecha lo negativo es izquierda y a la izquierda lo negativo es derecho y como se ve tanto a la derecha como a la izquierda el vector dominante es el ventrículo izquierdo ya ahora esto esto nos va a servir de ejemplo y para tratar de entender y esquematizar el crecimiento ventricular izquierdo ya entonces qué pasa si este vector que ya es el dominante crece más o si estaríamos hablando de una hipertrofia o un crecimiento ventricular izquierdo vamos a volver a hacer el ejemplo ya tenemos el vector pequeño porque en este caso sólo estaríamos hablando de un crecimiento ventricular izquierdo el vector izquierdo en b1 cambia a la onda s la onda s va a tener una mayor profundidad alta en b5 y b6 esta onda r va a ser mucho más alta esta onda r va a ser mucho más alta y como se ve aquí como pueden diferenciar esto que es normal de esto que existe un crecimiento izquierdo si se fijan es el mismo patrón entonces la forma de diferenciarlo es midiendo y como vemos acá en b1 y b2 se tiene que hacer una medición de la onda s y en b5 y b6 la onda r más alta y esto es uno de los criterios de Sokolov Lyon Sokolov Lyon mide en milímetros la onda s la s en b1 porque la r representa la derecha en el ventrículo izquierdo no nos interesa y en b5 y b6 mide a la onda r en milímetros y esa sumatoria de la r la más alta por eso colocan b5 o b6 y la sumatoria si es mayor a 35 hay una hipertrofia de ventrículo izquierdo por los criterios de Sokolov Lyon si la dimensión es menor a 35 es un ventrículo normal o que tal vez está al límite o que tal vez es una hipertrofia leve pero en los criterios se considera desde 35 milímetros entonces la sumatoria de esto nos da el primer criterio de hipertrofia ventricular izquierda vamos a seguir todo con la izquierda porque tienen que memorizarse que lo normal ya existe un predominio izquierdo como habíamos hablado la S predominante en B1 nos dice que el ventrículo izquierdo es el dominante la onda R alta en B5 y B6 nos dice que el ventrículo izquierdo es el dominante cuando hablamos de un bloqueo vamos a hablar ahora de un bloqueo completo de la rama izquierda acá en el bloqueo primero nos va a alterar la forma de las ondas nos va a dar lo que se llama la melladura o la fragmentación del complejo cuerez y como ustedes ya lo van a suponer un crecimiento ventricular izquierdo un crecimiento ventricular izquierdo genera una melladura de la S en B1 y una melladura de la R en B5 o B6 genera una melladura de la R en B5 y B6 cuando existe un bloqueo completo además existe cambios en la repolarización como vamos a ver ahora entonces un bloqueo completo se caracteriza por el cuerece mayor a 012 o sea es un cuerece ancho mayor a 3 cuadritos y como vamos a ver acá existe un empastamiento de la onda S en B1 y la onda T es oponente ¿qué significa eso? que en B1 el cuerece se está dirigiendo hacia abajo predominantemente porque es S y la onda T se está dirigiendo hacia arriba incluso el bloqueo de rama izquierda aparenta un síndrome coronario porque parece que existe un supra desnivel del ST pero en realidad este cambio en la repolarización es por el salto de onda por el retardo que existe en el paso de la conducción del ventrículo derecho a la izquierda ya entonces si se fijan toda esta forma es izquierda en B1 lo normal es que predomine la S S grande sospechamos de hipertrofia ventricular izquierda cuando la S es demasiado grande tenemos que sumar la S en B1 y sospechamos de un bloqueo de rama izquierda cuando la onda S está mellada un bloqueo completo cuando la duración es mayor a 012 y existe cambios además en la onda T entonces esta es la forma de un bloqueo completo de rama izquierda y la onda R y diré en B5 y B6 la onda R es la que se va a empastar entonces entonces como vamos a ver acá existe un empastamiento esta pérdida del filo en la onda R y la onda T sigue siendo oponente que es decir el complejo QRS se está dirigiendo hacia arriba y la onda T se está dirigiendo hacia abajo y existe una melladura de la onda R entonces el patrón izquierdo que es lo normal porque lo normal es que existe una predominancia de la R en B5 y B6 que nos representa el ventrículo izquierdo si sospechamos de hipertrofia la onda R va a ser mucho más alta y tenemos que medirla para sacar los criterios de Sokolov Lyon y si vemos un QRS ancho la T negativa y el empastamiento en la onda R en B5 y B6 es un bloqueo izquierda y como ya ustedes lo están imaginando cuando hablamos de una rama derecha de un crecimiento derecho es todo todo lo contrario ya no existe la forma izquierda vamos a poner esto lo primero es lo normal donde predomina la izquierda y a continuación vamos a ver un crecimiento ventricular derecho lo que vamos a imaginarnos en el crecimiento ventricular derecho el ventrículo izquierdo es normal y lo que estamos imaginándonos es que el ventrículo derecho es igual o incluso puede ser mayor al voltaje de la izquierda entonces que nos va a dar en B1 y B2 nos altera a la onda R tiene un mayor valor y en B5 y B6 nos va a alterar a la onda S que la onda S va a ser predominante entonces los criterios que podemos usar para el crecimiento ventricular derecho es la relación RS mayor a 1 en B1 y B2 y la RS en B5 y B6 mayor a 1 otro si ustedes ven una onda R pura en B1 y B2 o es más de 6 milímetros la onda R en B1 y B2 es un crecimiento ventricular derecho y si la onda S en B5 y B6 tiene más de 6 milímetros es un dato de ventrículo derecho y como vemos acá es lo contrario de lo normal lo normal es que predomina la izquierda la S si ustedes ven una onda R alta cuenten si tiene más de 6 es un crecimiento ventricular derecho o si tiene una onda R pura es un crecimiento ventricular derecho ahora en relación al bloqueo completo de la misma manera vamos a ver cambios en este caso de la onda R lo que vamos a ver la R es R' o lo que vamos a ver es en B1 y B2 una onda R la onda R empastada en B1 con la oposición del cuero y lo que vamos a ver en B5 y B6 es el empastamiento de la onda S ahora esto lo vamos a esto lo vamos a ver en este siguiente ejemplo ya entonces como vemos vamos a tratar de hacer una secuencia de análisis de este electrocardiograma como hemos visto lo primero lo primero que debemos hacer es ver si es un ritmo sinusal o no hay varios criterios de ritmo sinusal pero como habíamos visto la parte práctica primero ver si existe una onda P y si esta onda P tiene un complejo QRS a continuación entonces para eso vamos a D2 y vemos que hay una P y un QRS listo como hay una P y un QRS tenemos el inicio de la P y el inicio del QRS tenemos un intervalo P que en este caso más o menos está en 0.16 como el valor normal es entre 0.12 a 0.20 el intervalo P está bien luego la P tiene que ser negativa en A V y positiva en el resto de las derivaciones entonces vamos a V y vemos que la P es negativa entonces con estos tres criterios ya tenemos la respuesta de que es un ritmo sinusal luego tenemos que sacar la frecuencia cardíaca que se realiza en un ritmo regular y en un ritmo irregular y todo eso depende de la estandarización en tercero vamos a sacar el eje el eje podemos sacar de dos maneras que es en cuadrantes tomando en cuenta D1 y ABF o podemos sacar el eje en grados para sacar el eje en grados necesitamos encontrar el isodifásico ya en este caso la frecuencia cardíaca no la vamos a poder realizar porque solo tenemos un latido ya eje vamos por el eje en cuadrantes D1 es positivo entonces el eje se está dirigiendo a la izquierda ABF es positivo el eje se está dirigiendo abajo entonces está en el cuadrante inferior izquierda listo queremos sacar el eje en grados buscamos el isodifásico de estas seis derivaciones si ustedes van analizando la que más la que más se aproxima el isodifásico es D3 una vez que ustedes encuentren el isodifásico tienen que buscar a la perpendicular del isodifásico como isodifásico en este caso lo estamos considerando a D3 vamos a su perpendicular que es ABR ABR es negativo como ABR es negativo el valor en grados negativo de ABR es a más 30 grados entonces ya tienen el eje inferior izquierdo a más 30 grados ya luego siguen la secuencia auricular auriculo ventricular y ventrículo como ya habíamos comentado en caso de que no sea un ritmo sinusal sospechen de alguna otra alteración o una fibrilación o un trastorno auriculo ventricular entonces una vez que descarten o confirmen el ritmo sinusal ya tienen una gran ayuda en la conducción AB como este caso es un ritmo sinusal no hay alteración en la conducción AB entonces vamos por los siguientes analizamos si existe un crecimiento auricular y analizamos si existe un crecimiento ventricular para el crecimiento auricular vemos la derivación 2 y B1 analizamos la onda P en duración y en voltaje si la duración y el voltaje son normales no hay alteración auricular si se altera el voltaje aurícula derecha si se altera la duración aurícula izquierda ahora vamos a analizar los ventrículos en este caso para los ventrículos tenemos que fijarnos la morfología del cueres primero B1 tiene R S R pequeña S mayúscula que como habíamos comentado es el patrón izquierdo esto es lo normal es normal que predomine la izquierda y en B5 y B6 tenemos R y pequeña S es que es lo normal donde predomina la izquierda listo como este es el patrón izquierdo la duración está menor a 0.12 el QRS entonces aquí no hay nada pero siempre se debe generar el Zócoloblaya entonces aquí empezamos a contar hay 5 10 15 17 de la onda S en B1 y la onda R en B5 que es la más alta con relación a B6 tiene 5 10 15 20 25 28 ya entonces sumamos sacamos el Zócoloblaya entonces tiene 45 entonces su Zócoloblaya es mayor a 35 entonces existe hipertrofia ventricular izquierda por los criterios de Zócoloblaya ¿ya? entonces si se fijan este es el patrón izquierdo y para diferenciar lo normal de lo patológico tienen que contar el ventrículo la S en B1 y la R en B5 y B6 entonces en este caso existe hipertrofia ventricular izquierda y Bien, entonces vamos a analizar igual este siguiente electrocardiograma Como ya habíamos visto Entonces primero es un ritmo sinusal Porque hay una P Hay un QRS P negativa en AVR Y el intervalo PR está entre 0.12 a 0.20 Entonces es un ritmo sinusal Frecuencia cardíaca igual Como es un ejemplo no vamos a sacar Porque no tenemos otro latido Aquí vemos que D1 es bifásico D1 tiene positivo y tiene negativo Pero si vemos En este caso está predominando La parte negativa Entonces el eje en cuadrantes por D1 Ya se está El eje se está dirigiendo a la derecha Vemos ABF y ABF es positivo Y entonces está en el cuadrante inferior derecho De las seis derivaciones buscamos la que más aparenta ser la isodifásica Y nos quedamos con ABR Si ABR es isodifásica La perpendicular está en D3 D3 es positiva El valor positivo de D3 es más 120 grados Entonces tenemos un cuadrante inferior derecho a más 120 grados Y existe un desvío a la derecha Luego analizamos aurículas Vemos B1 Vemos D2 Y B1 También en este caso si se fijan B2 En este caso fíjense Que existe una onda alta Incluso picuda Que está a más de tres cuadraditos Si solo está alterado el voltaje Es un crecimiento auricular derecho Entonces en este caso Es un ritmo sinusal Eje desviado a la derecha Con un crecimiento auricular derecho Intervalo pere Indirectamente estamos diciendo Que no hay alteración Por el ritmo sinusal Vamos a analizar a nivel ventricular Medimos la duración del QRS La duración del QRS En este caso está menor a 0.2 Es un QRS angosto Y nos llama la atención Fíjense que en B1 No predomina lo negativo Predomina lo positivo Y si ustedes cuentan La onda R Tiene mucho más de 6 milímetros Y si vemos la relación RS Obviamente va a predominar la R Siendo positivo Entonces Y vemos en B5 y B6 Que persiste la onda S En este caso tal vez está al límite Entre 5 a 6 los milímetros de la S Pero tienen los datos De crecimiento ventricular Derecho Si se fijan que es Todo lo contrario Del ventrículo Izquierdo Y vamos a ver Este electrocardiograma Donde Tiene un onda S Empastada En B1 está en la S Y el empastamiento de la R Está en B5 y en B6 Y si ustedes miren la duración Está de más 3 cuadritos Entonces Entonces es un cuerece ancho Con forma izquierda Entonces Este es un bloqueo De rama Izquierda Que como ven Es lo contrario De un bloqueo De rama Derecha Ya Como ustedes ven Vamos a tratar de poner Lo normal Derecha 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 Ya, entonces aquí fíjense, este primero es lo normal Donde en B1 y en B5 y B6, este es B6, este es B5 Fíjense que en B1, primero es un cuares y angosto, mide menos de 3 cuadritos Luego hay una pequeña onda R y luego predomina la S Entonces este patrón de R, S es el izquierdo Y la R alta y S pequeña en B5 y B6 es del ventrículo izquierdo Entonces esto es lo normal Fíjense como en el bloqueo de rama izquierda sigue manteniendo la misma forma izquierda Solo que la duración es mayor, es un cuares y ancho y fíjense que el empastamiento es en la onda S Cuando hablamos de empastamiento estamos diciendo que este filo que tenía que tener la onda se pierde Entonces fíjense que es como si fuera un borde romo, esas tijeras romas Y además la onda T y el segmento ST son oponentes Y en el lado izquierdo, en B5 y B6 el empastamiento está en la S, en la R Y la onda T es negativa Entonces fíjense, tiene la misma forma izquierda Pero por las alteraciones en la T y la duración y el empastamiento Este es un bloqueo de rama izquierda Y cuando hablamos del bloqueo de rama derecha es todo lo contrario En este caso el empastamiento está en la R en B1 Y en la onda S en B5 y en B6 Es la forma hacia arriba ¿Ya? Entonces vamos a tratar de ver algunos ejemplos más ¿Ya? Entonces, como vamos a ver acá B1 y B2 Existe un patrón de R, S, R' y la T negativa Si ustedes cuentan desde el inicio al final del QRS El QRS está a más de 0.12 Es un QRS ancho Y existe la forma ventricular derecha Y en B5 y en B6 existe un empastamiento de la S Entonces, en este caso Existe un crecimiento Existe un bloqueo completo de la rama derecha Y en este siguiente caso Fíjense, la forma izquierda Tiene un bloqueo completo de la rama izquierda Aquí también Fíjense igual esta forma El empastamiento de la S En B1 La duración Mayor a 0 Mayor a 3 milímetros El empastamiento De la onda R En B5 y B6 Y las T Oponentes Ya Entonces, bueno Con esto Realizamos un repaso Sobre los crecimientos auricular Y ventriculares Repasen esta parte Para que vayan adquiriendo Un poquito más de conocimiento Sobre el electrocardiograma Traten de realizar una secuencia De interpretación Para no tratar de Omitir Alguna parte en la interpretación Para aportar algún dato Como acabamos de ver Traten de generar la secuencia De cómo están las aurículas Cómo están La conducción auriculoventricular La conducción ventricular El ritmo Frecuencia EG Para tener un panorama Completo Sobre el electrocardiograma Ya Entonces Con esto Vamos a concluir El día de hoy Y bueno Luego internamente Nos vamos A contactar Ya Bueno Muchas gracias Por su atención Y bueno Nos vemos Buenas noches Que tengan un buen fin de semana Gracias doctor Buenas noches Gracias doctor